hola qué tal queridos amigos y bienvenidos una vez más al observatorio de humanismo digital diaria andina en el vídeo el día de hoy estaremos hablando acerca del alfabetismo digital bienvenidos que le dirían ustedes a una persona que les dice yo no creo que para mí sea importante aprender a leer y escribir yo no voy a ser escritor no voy a dedicar a crear libros es que lo hagan los escritores le diríamos no venga en el mundo en el que vivimos es importante saber leer y escribir cuando hablamos del alfabetismo digital estamos hablando de una serie de capacidades que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir en el mundo digital del que vivimos hoy casado ortiz dice lo siguiente acerca del alfabetismo digital es poseer la capacidad imprescindible para sobrevivir en la sociedad de la información y poder actuar críticamente sobre ella vivimos en un mundo lleno de tecnología en ese momento ustedes están viendo este vídeo seguramente o en su computador o en su celular o en una tablet este autor que acabo de mencionar dice dos cosas importantes en su definición que yo quiero resaltar número uno es la capacidad para poder sobrevivir a la sociedad del conocimiento es decir eso tiene que ver con el uso instrumental de la tecnología claro que sí el saber utilizar un computador el saber utilizar un celular el saber utilizar las herramientas que tenemos pero tenemos un grave problema en nuestro contexto y es que el alfabetismo digital se nos ha quedado allí en ese primer nivel que quiere decir esto que muchos creen que tienen alfabetismo digital o que son competentes digitalmente por el hecho de usar un computador o usar una aplicación en el celular o descargar una aplicación pero ese autor no solamente habla de que el alfabetismo digital tiene que ver con ese uso instrumental sino que tiene que ver con algo más es algo más profundo y tiene que ver con el poder actuar críticamente en la sociedad de la información otros autores pensando precisamente en esa necesidad que tenemos de ir más profundo en el uso de la tecnología hablan de competencia digital o competencia mediática cuando hablamos de competencia nos podemos imaginar esto o también esto pero en este vídeo yo quiero hablar de competencia referido al hacer la palabra competencia nos ha llegado del mundo empresarial y también del mundo del deporte en el mundo académico una aproximación a la definición de competencia podría ser saber hacer en contexto pero ese saber hacer no solamente se queda allí sino que profundiza a la transformación del ser y es algo muy importante de manera que cuando hablamos de ser competentes estamos hablando de saber hacer algo pero que ese algo nos transforme de alguna manera obviamente estamos a una transformación positiva entonces es necesario hacer una conexión entre la tecnología los medios y esa competencia ferrés y piscitelli en el año 2012 tiene una aproximación al concepto de competencia mediática ellos dicen que tiene que ver con el ámbito de participación como personas que reciben mensajes e interaccionan con ellos y como personas que producen mensajes es decir el ámbito de la expresión cuando hablamos de alfabetismo digital entonces en nuestro contexto estamos hablando de esa capacidad que debemos tener los seres humanos para poder analizar la tecnología y también analizar los mensajes que circulan en la tecnología y no sólo eso sino que también tenemos la capacidad de expresarnos es decir de utilizar la tecnología para expresar lo que pensamos lo que sentimos recuerden ustedes que hace unos minutos estuve hablando acerca de ese sentido crítico en la sociedad de la información el profesor josé antonio gabelas tiene una investigación muy interesante en donde ha encontrado una relación directa entre el alfabetismo digital y el desarrollo de habilidades para la vida y dice él que existe una relación proporcional en las dos y quiere decir eso que cuando yo tengo competencias digitales también tengo mejor calidad de vida y esto es una aproximación a la tecnología desde el humanismo estamos en el observatorio de humanismo digital por lo tanto es fundamental hacernos una pregunta cómo desarrollar la competencia digital centrada en el ser humano y no en la tecnología como un instrumento nuestra aproximación a la tecnología lo que estamos llamando aquí el alfabetismo digital tiene que sobrepasar ese nivel instrumental de la tecnología es el nivel de objeto y debemos reconocerla como una interfaz que nos permite transformar nuestro entorno y transformar nuestro entorno significa que nos permite transformarnos como seres humanos que somos pablo kuklinski y christóbal co en su último libro donde hacen análisis de la universidad en la época de post pandemia hacen una pregunta muy interesante en qué medida los marcos actuales de alfabetización digital deben abordar una comprensión más profunda de las implicaciones éticas y sociales de la analítica de datos hace algunos años estábamos hablando de aprender a usar word aprender a encender un computador aprender a utilizar una aplicación hoy estamos hablando de big data de análisis de datos hoy estamos hablando de inteligencia artificial hoy estamos hablando de disrupción digital y cuál debe ser el sentido crítico que debemos tener frente a ello todo esto tiene que ver con alfabetismo digital terminamos este vídeo con una invitación una invitación a profundizar un poco en el uso de la tecnología está bien que tengamos un celular de última gama pero si sólo lo estamos utilizando para el reloj para la alarma para escuchar música y para navegar en redes sociales estamos dándole un mal uso a una gran herramienta que tenemos la tecnología ha llegado para quedarse y tenemos que tener alfabetismo digital eso ha sido todo por hoy en el vídeo de humanismo digital nos vemos en la próxima oportunidad que estén muy bien